Ya han pasado cinco largos días, cinco angustiantes días, mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso entre los escombros del edificio caído en Surfside, en el sur de la Florida. De momento, la cifra de fallecidos aumentó a 10, 151 almas siguen desaparecidas. Los expertos trabajan apuntalando lo que aún queda en pie para evitar que se produzca un nuevo derrumbe. También están arriesgando sus propias vidas. Este fin de semana, familiares de los desaparecidos fueron llevados hasta la zona cero de esta tragedia, han expresado frustración ante el ritmo que llevan los esfuerzos para rescatar a los atrapados. Pero es una tarea que requiere de paciencia, también de mucho cuidado para tener la mejor oportunidad de descubrir a posibles sobrevivientes. Muchos nos seguimos preguntando cómo fue posible que se viniera abajo este edificio. Pues a finales de 2018, una inspección advertía sobre daños estructurales importantes en el edificio Champlin Towers que requerían reparación inmediata. Ahora, y sin embargo, se ha sabido que un oficial de la ciudad de Surfside aseguró a los vecinos un mes después de ese informe que el edificio estaba en buenas condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!